a ver güey porque te quiere salir ese bichurro show porque te quieres salir ese bichurro show tú eres el que se quiere abrirlo no tú eres aquí estoy viendo los comentarios tú eres el que está queriendo tirar la toalla en ese bichurro show hay que ver qué pedo no tú eres el que está diciendo que ahora yo la gente aquí está aquí dice la gente que en los comentarios ahí dice el comentario este dice el de abajo que dice aquí dice güey el yo sí como que así quiere salir de ese bichurros porque ya no le echa gana amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo amigos amigos pues bueno este vídeo lo vamos a comenzar de una manera diferente porque ustedes saben que estos vídeos son hasta el tronco con bichurro show y la palabra hasta el tronco significa que nos nos exponemos hasta el tronco a la vez entonces el tronco primero tú y luego yo y así lo que vamos a platicar son cosas pues hasta el tronco pues cosas de mitote ya saben ustedes que pues esta sección se trata de pues pura cosa así amigos y más que mitotes güey pues la neta es como que aclarar ciertas alucinaciones que se hace la gente ciertas especulaciones no sé cómo llamarlo pero la gente nos lo hace saber nos lo hace llegar a tres de los comentarios pues o mensaje que nos mandan a los instagram ya sea el de ese bichurros o al personal de yo sí o el personal mío que qué pasó con ese bichurros se van a separar ya no graban juntos ya no se hablan se pelearon qué pasó y por más que nada para eso es este vídeo para aclararle todas esas dudas y pues que estén enterados de lo más novesito no y aparte de todo eso amigos yo bueno miramos porque leemos tanto bueno tanto malos comentarios últimamente pues no tenemos ya comentarios malos ese bichurros güey hasta eso que ya la gente que comenta racita son un amor todos ustedes porque comentan pura cosa chila pero pues si notamos que mucha gente si como que entra en la duda y gente dice verga por qué no están subiendo vídeos queremos aclarar este punto desde ahorita amigos nosotros si hemos estado subiendo vídeos lo que pasa que no sé si ustedes que estás viendo si tú que está viendo este vídeo no más te apareció este y cuatro vídeos atrás no no te han aparecido no sé por qué pero pues en realidad estamos subiendo dos vídeos por semana aquí en ese bichurro show que es un hasta el tronco y una broma o un 24 o lo que sea o a veces hasta tres vídeos subimos en el canal entonces por eso es muy importante amigos que tengan activada la campanita de notificaciones para que pues puedan saber que ya estamos subiendo vídeos pues eso sí es muy importante y muy importante que pues si si no te llega notificación o andas ocupado o andas trabajando no te dio tiempo de ver el vídeo la broma o sea cada que te metes al canal de ese bichurro un show muy sencillo nomás de dice les di poquito para abajo y en este vídeo me quedé han subido este y este y este no es que es que miras y para que salgas de las dudas que tengas es que sabes güey que yo saluda a youtube nos saluda la rosita dile cómo te llamas oye sabe la parte una pregunta esta mano no estaba previsto pero no pero ya que está bien y saber a tuve todos los vídeos de ese bichurro show si cada cual si alguno no todos los he visto tú has visto cuántos vídeos subimos por semana en cevichurros sabes cuántos vídeos subimos por semana no sabes no no va a haber fotos no no va a ver no ya veo por eso les digo es muy importante que tengan activada la campanita de notificaciones bueno pues vamos a tomar una foto y pues regresamos y así que si tu mamá no sabe que te inicia a tomar la foto aquí se va a dar cuenta que tú vives hasta la otra colonia pero seguimos es el pedo fue ese pero que por eso no nos cree la gente porque digo yo que pongas una una acá una varilla acá y otra privada tu calle que oye no esta chica era y acá le wey esta madre ni nos avisa y ahí está de adorno nomás mira nomás está de adorno de chica porque ni avisa cuando viene gente ni nada se mueve con de nadie le importa mira acá estamos ahorita ni nos mira mira estoy acá para así te puedo no 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 mira no no mira valió madre bueno seguimos grabando así y bueno amigos pues después de atender a nuestros 17 fans que llegaron y tocaron la puerta en este ratito nos tomamos una sesión de fotos y muy larga no pues vamos a explicarle más detalladamente y cuidadosamente cuidando nuestro vocabulario para que les quede bien claro cómo es que estamos trabajando en cevichurro show y no malinterpreten y no malinterpreten la situación porque cevichurro show sigue siendo cevichurro show seguimos juntos no ha pasado nada no ha habido bronca no ha habido pleito no hay es que no hay ni por un dejar una plática o una mención de nos separamos ok nada pues nada no de hecho estamos vamos a tocar esos temas pero primero queríamos tocar no nos queremos separar porque estamos por bienes mancumulados queremos ver qué pedo tú te quedas con los vídeos yo con los comentarios o con qué pedo pues tú te quedas con los dólares y yo con los pesos entonces amigos pues es para eso pues nada más para aclarar sus dudas esperemos si este hasta el tronco les guste les llame la atención siento que es una del tronco interesante porque no es una una persona la que ha comentado son muchas son muchas entonces pues si tú eres una de las personas que ha comentado y que tiene en su cabeza o se hace la idea o está preocupada que la verdad le agradecemos a las personas que han comentado porque como que se preocupa que juntos hacen un desmadre y que caiga no pues es para aclararle aquí todo y yo yo siento más que nada yo le echo la culpa a eso no digo que todos porque la gran mayoría me imagino que están suscritos los que miran los vídeos y los que no pues la planeta play vayan y suscríbanse activen la campanita para que no tengan esa duda pues entonces si es muy importante eso bueno quiero recalcar eso nada más porque porque pues es importante más que nada a la hora que subamos vídeos les lleguen chinga que ahora subimos pero a veces güey el algoritmo de youtube es raro porque tú estás suscrito y no sé yo he visto comentar que a veces dice no manches tiene seis horas que se subió el vídeo y youtube ni siquiera me aviso entonces tampoco es problema de nosotros ahí es para nosotros hay reclame en youtube y otra cosa que también he mirado que por ejemplo en mucha gente pues ya sabe que tenemos canales individuales y no está mal amigos no está mal porque porque por ejemplo en cevichurros se hacen lo que es el contenido entretenimiento lo que son las bromas lo que son los retos lo que son los 24 horas acampando etcétera entre mil cosas más todo el contenido extremo amigo es donde agarramos más desmadre más cura perdón entonces aquí donde se hace todo el cagadero pues nosotros tenemos canales individuales que es el de chul y chris y que es el de jos y el de chul y chris pues también se hacen bromas también es un contenido de esposo y esposa y ahorita ya creo que tienes un team verdad wey teníamos un team ahí que estamos ahí metiéndole el contenido pero más más que explicado es de que en cevichurro en los vídeos que van a ver aquí en el canal de cevichurro show siempre nos van a ver juntos si hay siempre nos van a ver juntos hagamos lo que hagamos como dijo si es bromas y retos y 24 horas y es explorando si es trabajando con cevichurro show siempre es una buena sección josie y cristian siempre y a veces el team que es conformado por chuli y aren a veces salen nuestras esposas josie y aren cristian y chule la kenia en el canal de soy josie pues obviamente es el canal del josie que vayan a suscribirse jálense a suscribirse es donde sale el josie y la yaren que es el canal individual que tiene él con su esposa y en el canal de chule y chris que es el canal mío y de la chule de kenia que también vayan a suscribir pues es en el canal donde salimos nosotros dos pues el nombre lo dice entonces no porque vean ustedes vídeos en el canal de soy josie o vean vídeos en el canal de chul y chris y no vean vídeos en cevichurros quiere decir ah ya se separaron y me porque grabaron acá y me acá no simplemente que pues queremos también a lo mejor en los otros canales a lo mejor traemos otras ideas o un contenido diferente un poco más tranqui más diferente porque el contenido aquí de cevichurros es el fuerte el contenido de cevichurros es el desmadre el de que manchado entonces pues simplemente es eso que se divide como que el nivel del contenido si son diferentes contenidos y así es el pedo porque porque también pues o sea aquí en cevichurros igual como le digo nosotros subimos tres vídeos o dos por semana y pues en soy josie yo subo un vídeo o a lo mejor dos en chul y chris también se suben dos o un vídeo entonces pues por una parte está perro porque si no si estás aburrido ahorita por ejemplo ah no subí dos jueves no subí en soy josie no han subido en perdón no subí en cevichurros pues me voy a ver si soy josie subir un vídeo o en chul y chris entonces pues por eso es importante que tenga la suscripción en cada canal amigos y poder el diferente contenido que manejamos pues no nomás aquí puro de madre porque a veces también se enfada puede que la gente hay otra blog hay otro 24 a cubrir al de chul y cri porque allá van a ser una cena romántica ah uy acá en soy josie porque van a ser no sé un reto o algo entonces ahí es para que miren de todo play la neta por eso tengan contenido variado y más que nada que tengan contenido más días seguidos pues porque a lo mejor no pues ya terminamos de grabar acá en cevichurros show y pues cada quien tiene su casa pues obviamente y ese punto hay que aclararlo también porque hay mucha gente mucha gente que si te mira a ti pero eye cristian qué rollo sí pues obviamente yo estoy en mi casa pues él sale con su familia a pasear o igual yo salgo a pasear ando dando la vuelta o salí simplemente a comer a cenar con la chula no sé ella yo sí que rollo donde lo dejaste pues en su casa con su familia entonces a lo que voy es que por ejemplo ahorita estamos grabando aquí para cevichurros y ya yo me voy para la casa tú te quedas aquí en tu casa a lo mejor al ratito se te ocurre una idea a ti y la aproveches y la grabas para el canal de soy yo sí o a lo mejor yo llegando a la casa se me ocurre hacerle algo a la chula una broma algo para el canal de chula y criss y ya hay más contenido pues este se sube mañana el de chula y criss pasado y el tuyo así y así pues va a tener contenido como a lo mejor todos los días de la semana lo importante que es que le queremos brindar pues más contenido para que se entretengan más para que en todas las semanas estén viendo pues todo todo lleva lo mismo pues chula y criss lleva cevichurros soy yo se lleva a cevichurros pero todo es lo mismo pues todos somos de los mismos plebes y así que pues no se huiten a veces si ven que no se sube vídeo aquí no es porque nosotros lo queramos de hecho ya tenemos cuatro vídeos plebes que no que no hemos podido soltarnos este cuando se suelta este vídeo pero youtube a nosotros pues nos tiene un poco más restringido este canal de que subimos un vídeo y no o no los ponen en que no se puede ver o que lo tienen que ver personas adultas y pues el chiste pues nos ha estado poniendo muchas restricciones no sé si es porque nos hemos estado pasando de lanza o han sido vídeos demasiado no sé extremos o no sé cómo llamarlo pero si youtube nos tiene en la mira el canal de cevichurros hay que tener un poquito más de cuidado con eso y lo que decías ahorita wey si es cierto pero también a lo mejor cevichurros es el canal principal no es el canal principal porque pues es en el canal que nos dimos a conocer es en el canal donde empezamos ya cada quien hizo su canal individual soy yo sí y chula y criss y pues público de cevichurros se fue se fue mudando se fue como si se sigue mudando pues al canal que puso a lo mejor viene siendo el mismo público pero pues todavía no le pegamos a los 200 ni en el de soy yo sin el de chula y criss y aquí en en el de chula y criss y aquí en el de chula y criss y así aparece el de chula y criss vayan a suscribirse plebes y pues para llegar a los 200.000 si 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 hay que atorarle hay que sacar mucho contenido plebes y a huevo a huevo que usted se divierta a lo mejor el mes de febrero y enero y febrero se puede decir que son dos meses tranquilos que es donde casi no se trabaja es donde casi no se trabaja los 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 criadores de contenido nos deben entender y siento que está en la misma sintonía que nosotros porque ya saben más o menos cómo está el pedo enero y febrero son meses flojos ya de marzo para adelante ya empezamos a meterle la pata así como tenemos pensado como dijo el yo si ya tenemos varios vídeos ahí que youtube no nos ha dejado soltar pero ya están ahí pues no más cuestión de picarle un botón y que se vayan entonces pues es para que estén pendientes estamos más activos que nunca ese bichurro show seguimos juntos y los otra cosa amigos que le queríamos platicar este bueno esta madre ya es muy independiente ya de los vídeos y todo eso mucha gente hemos visto que se ha mostrado interesada en casa del tronco nos preguntan como la relación entre ustedes dos como se llevan a poco no han tenido pleitos una una amistad güey yo considero que es como un matrimonio bueno yo siento que esta madre las amistades no sé lo que tengan amigos de ahí también así que se lleven más chicos amigos ustedes saben que a veces pues son pleitos o sea pero lo importante que es es solucionar las cosas pues o sea yo yo les les doy un consejo si me lo quieren tomar para bien o para mal pero cuando tengan amigos por valor en un pleito hablen con ellos si ven una mala situación este pues sabes que güey no me gusta esto de ti güey o sea siempre hay que platicar las cosas y créeme que pues no sé cuántos años tenemos que nos conocemos nosotros güey como unos 13 no más o menos ya vamos para 14 más o menos y como lo hemos dicho en vídeos anteriores hay días hay ocasiones que nos vemos más tiempo este güey y yo que a nuestras esposas pues por ejemplo hay veces que pasamos más tiempo juntos en el día que andamos grabando desde temprano que nos desocupamos bien noche llego a la casa y nomás a dormir y a la chuli no la miro pues hasta el siguiente día igual este güey pues ayer en entonces como dices también ha habido altas y bajas problemillas desacuerdos de no quiero saber de qué pero hemos sabido solucionarlo pues hablando platicando y llegamos a un acuerdo y fierro a seguirle dando para adelante y eso es muy importante pues llegar a un acuerdo para que no se rompa ese lazo pues amistad y más que nada te imagínate güey desde la primera vez que nos peleamos o que no hubo acuerdo que no hubiéramos hablado algo no pues hasta la vez vaya yo para acá y ya hace bichurrucha es que hubo siempre siempre por ejemplo tiene que ver pues personas neutras pues en este caso por ejemplo yo cuando a veces yo me enojo o algo a veces eso es normal entonces cada persona es más o menos no todos son iguales pero más o menos vamos por donde vivimos casi todos porque por ejemplo yo cuando me enojo yo sé que yo siento que yo tengo la razón y este güey es bueno que mira y que la verga y trata de hacerme recapacitar las cosas y es cuando yo digo verga o sea siempre tiene que haber un un post y un contra pues entonces en ese caso pues cuando yo me enojo siento que yo soy el contra y este güey es el positivo pues no que mira se puede hacer esto y que la verga y otra que yo pero cuando este verga se enoja ahí este güey está en negativo y no que y no y este es orgulloso este es orgulloso y ya no me habla y es por eso que dejamos de grabar dos o tres semanas así es que si dejamos de subir mi video en dos o tres semanas es porque estamos peleados entonces un matrimonio en un matrimonio no se enoja ni arregla las cosas así de volada pero yo cuando me enojo con la llaren en dos o tres días me soluciono el pedo besito por aquí también por las cosas que hace uno como dice las reconciliaciones es lo más chilo sabes que a lo mejor eso nos hace falta a nosotros reconciliando te imaginas que salgan a los días resultan ser parejas primera plana imagina imagina el rato un montón de vistas imagínate la cosa doble pues así está el rollo entonces bueno es un consejo que le damos nosotros cuando pues si tienen amistades sinceras y la neta platiquen platiquen sus problemas sus dudas todo y van a ver que pues van a seguir van a seguir por rato y no todo el tiempo es de cura pues a veces si pues son cosas como como lo puedo explicar wey es que estoy inmenso no se pone va pero si tú tienes aquí estoy si tú tienes un amigo que lo consideras tu amigo tienes que poner mucha prestar mucha atención y valorar ya me cansé mamón agárrala todo y valorar mucho el 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 como te trata esa persona como te trata tu amigo pues a lo mejor un amigo puede ser tu amigo si de que llega y te invita a la fiesta o llega y te invita para allá o llega y te invita para acá pero a lo mejor un amigo se demuestra más cuando uno tiene un problema y y simplemente no no el apoyo pues que se vea el apoyo a lo mejor no todo el tiempo acá de económico que eh wey que cuánto cuento pero por lo menos pero por lo menos un consejo que que te dé un buen consejo no que que tú andes acá wey down y llega el que es tu amigo ah no te wey te sacamos en una fiesta no que te ayude a solucionar el problema si pues por ejemplo hay ocasiones que yo sinceramente como cuando te querías cuando te querías aventar allá de la torre que te subiste a la torre yo me subí por ti wey eso no es cierto aquí tengo unas imágenes donde yo si estaba arriba era allá se quería aventar no por ejemplo yo he tenido problemas este así como que no sé por ejemplo hace dos meses andaba pues andaba mal emocionalmente por por x o por y este wey pues de volada me vio y y pues en chinga este que onda wey como está por lo menos un mensaje o cuando nos vimos eh wey si te puedo ayudar en algo aquí estamos y la bestia esto y aquello este wey hace que tal tuviste problemas tú no ya tienes rato o también si pues muchas veces muchas veces y ahí está uno pues muchas veces uno como se dedica a esto de las redes sociales muchas veces a mi no me gusta hacerlo mucho yo creo que a ti tampoco porque es rara la vez que he visto pero de vez en cuando si uno publica un estado o una historia con una imagen con un mensaje acá como que ya lo mira uno y dice este wey algo dry algo dry y hago un mensajido pues ya si este wey amigo yo a él eh wey que rollo todo bien no Simón todo bien bueno más que unas cosillas ahí ah pues ya sabe aquí andamos incluso raza que y está chilo porque la red es como un arma de dos filos wey porque hay gente que si eh wey pues en que te puedo ayudar incluso hay gente que no te conoce y te hace sentir como como vergo o sea me ayuda más que otras personas Simón te manda unos mensajes muy bonitos que te hacen pensar y te ponen como que dicen no pues si tienes razón y te abren los ojos si 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 y hay gente también hay gente que no que te mira mal y más a la verga ah que bueno que te pasa quiere llamar la atención y ese uno cuando tiene un problema amigo bueno también depende del problema pero uno cuando tiene un problema y que de vez en cuando o rara vez lo publica lo saca a las redes no quiere decir que uno quiere llamar la atención al contrario uno quisiera no estar pasando por ese problema para no sentir lo que uno siente como por ejemplo cuando a mi me operaron wey hubo un wey nada más un wey y no se me va a olvidar ese por cierto si lo estas viendo este pinche video wey ching y ese wey loco me puso hay cuenta que yo pues acababa de salir de cirugía y no me acuerdo si fue el Ramoncho y Arén que me grabaron o de una historia y ya de este y pues yo estaba en la cama acá wey pues estaba acabo de salir de operación y con anestesia medio moribundón como por así decirlo wey y el morro wey me escribió y me puso ojalá y te mueras hijo de tu peche y que la verga así dije yo verga o sea como puede haber tanta maldad o sea hay gente muy cruel wey eso no está bien hay gente muy cruel y lo tengo bien comprobado siendo sinceros a mi lo que me comenten siendo comentarios malos aclarando yo los comentarios malos no los hago no les hago caso pues si lo llevo a ver lo leo y lo doy para un lado pero no todos tenemos la misma manera de pensar no todos tenemos la misma fuerza como para ignorar ese tipo de comentarios y te lo digo porque a la chula wey ahora que falleció su mamá y ella me lo enseñó y la neta me dio un chingo de coraje y se me hace que si que si lo publicó en una historia creo que lo que puso le pusieron wey que falleció la mamá de la chula y pues lo que no saben falleció la mamá de la chula hace casi un año un año pasadito yo pienso no tengo no me acuerdo bien y le pusieron que bueno que se murió tu mamá le pusieron no mames me quedé yo así como la gente puede ser tan cruel wey de escribir eso de desearle el mal a alguien si pues si no saben lo que se siente ojalá y uno no le decía el mal a nadie pero a lo mejor y ellos esa persona que escribió no pasa por eso si pues entonces pues si hay gente así bien bien o si ya pasó esa persona de verdad a todo corazón le decíamos que lo sentimos mucho pues pero pues no está bien si pues sean peros sean manzanas si pasó o no pasó si esa persona tiene problemas o algo no está bien pues ese tipo de comentarios no está bien claro uno entiende que a lo mejor entre los seguidores o las personas que te miren a lo mejor no le caíste bien por alguna acción o a lo mejor no le cayó bien tu manera de ser tu forma de expresarte en los videos pero no por eso escribir esas cosas tan fuertes pues yo siento que eso hay de comentario de comentario por ejemplo hay comentario de que ah me cae gordo ese morro o ah ese morro que lucido o ah ese morro que panchero o ah el morro está bien feo todo ese tipo de comentarios uno los 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 acepta los acepta o nomás lo deja ahí pues porque cada quien es libre en sus redes sociales de escribir lo que le da su gana pero ya siento que esos comentarios si rebasan los límites pues si yo sé si ya estamos pasados de lanza entonces pues así así te veo así te veo y nomás queremos platicar todo ese todo ese rollo de cosas que nos han pasado a nosotros no sé un día vamos a dedicarle un video de hasta trófugo de platicar cuáles son los pleitos que nos han pasado y platicar qué pleito por qué fue y todo eso si tú estás de acuerdo le contemos eso aquí déjanos los comentarios en la cajita de comentarios si o igual o igual que comenten en la cajita de comentarios que comenten qué tema les gustaría que tocáramos ándale también si está bien a lo mejor no siempre si no es tema así relacionado con nosotros ustedes saquen un tema y nosotros ese tema lo analizamos lo estudiamos y sacamos uno hasta el tronco con la manera de pensar de nosotros estaría perra esa madre a ver tratamos de dar consejos tontos si, si, si si, si bichicoteo no hombre la verdad ustedes siguen ahí plebes y pues yo siento que hasta aquí va a quedar el video del día de hoy la verdad muchas gracias si se quedaron hasta el final de este video espero que les haya gustado espero que se hayan resolvido todas sus dudas cevichurro pues seguimos haciendo videos amigos no, no sé no especulen cosas que pues no deben pues en este caso si, si, si de antemano les agradecemos a todas esas personas que han preguntado qué va a pasar con cevichurro que se preocupan que si nos vamos a separar o que si no pero no aquí está aclarado seguimos juntos y pues los queremos invitar a que vayan y se suscriban a los canales individuales que tenemos soy Yossi y Chule y Cris aquí vamos a dejar en la descripción los links para que vayan a los canales y se suscriban incluso de aquí para adelante los podemos dejar en cada video si quieres estar viendo o sea cada que te metas en la descripción ahí vamos a poner canal de Chule y Cris canal de Soy Yossi nuestras redes sociales individuales todo para que no nomás pienses que nada más o porque mucha gente no sabe y cree que nada más es Cevichurro o igual también para que se den cuenta de que no hay ningún problema ningún conflicto pues aquí Cevichurro Show seguimos siendo los mismos recomendamos tanto las redes sociales tú y las redes sociales mías ayudamos a canales nuevos ayudamos a canales nuevos oye pues ayudamos a canales externos de Cevichurro Show que no ayudemos los de nosotros mismos la gente se enoja aparte porque nos ayudamos tres hombres entonces pues tacaron bueno amigos ahora sí sin más que decirle yo me despido espero que les haya gustado este video como les digo si no se han suscrito suscríbanse a este canal dejen su comentario dejen su like y pues me despido yo soy el Yossi yo soy el Cris y nos vemos en un próximo yo soy el Cris yo soy el Yossi y nos vemos en un próximo video estamos desde abajo puesto pa'l trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que nos falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad mucho criticar